En su aniversario, acompañándolos en su aniversario, en esta hermosa actividad. Bueno, el Banco de Reservas, en este primer trimestre, hemos continuado, que es lo más importante, apoyando a todos los sectores productivos. Hemos apoyado, ahora mismo estamos en proceso ya de terminar lo que es la expopime, la reserva, en donde hemos desembolsado una gran cantidad de recursos a favor de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Hemos continuado con el apoyo del turismo. Estamos inmersos actualmente en lo que es el programa de Pignoración, en donde hemos colocado al sector arrocero de nuestro país una cifra histórica de 10 mil millones de pesos a una tasa histórica de un 6%. Este primer trimestre, el Banco de Reservas continúa trabajando a favor de todos los sectores. Las utilidades, nosotros acabamos de cerrar, y las utilidades cerraron por encima de 5 mil millones de pesos en este solo primer trimestre, por encima de más de un 42% en comparación al año pasado, y con una morosidad por debajo del 1%, lo que demuestra que además del crecimiento de nuestra cartera, crecimiento de nuestro depósito, también el manejo de nuestra cartera por parte de todo el equipo de negocio, del Banco de Reservas, del Banco de Todos los Dominicanos, ha sido realizada de una manera extraordinaria. Gracias, y todo esto es gracias a la confianza demostrada por todos nuestros clientes alrededor de todos los dos años.